Bueno Maxi, entonces este alumni sigue trabajando, pensando en gimnasia, en el futuro de permanecer en la categoría y en lo individual. Más allá del proyecto alumni que tenemos hoy en vista, ¿cómo te sentiste vos? ¿Cómo en la ciudad? ¿Cómo en alumni? Sí, sí, muy cómodo. Le he hablado con gente conocida, con mis familiares allá en San Luis. Le he contado lo que es la ciudad, una ciudad barba, más que todo por cómo me han tratado y estoy muy tranquilo, mi familia está tranquila, tengo mis hijos en la escuela y estoy bien. Por eso es más las ganas de que alumni sigan la categoría, de que la ciudad de Villa María tenga un representante en el argentino A que es una vidriera muy buena para la ciudad, para todo acá, por los chicos de acá. Que tienen la posibilidad de tener un club en el argentino A y de los clubes locales de acá, de poder llegar a poner algún jugador en alumni que es el representante mayor que tiene hoy por hoy en la ciudad. ¿Qué pensaste cuando Carlos Ahumada agarró la gerencia ahí en Juventud Unida? ¿De lo que pasó con Talleres y dijiste, no, mira quién viene o fue positivo para ustedes? En su momento se habló eso, ¿no? Por lo que había pasado acá en Talleres y se dijeron muchas cosas, ¿no? Y después en lo personal, bien porque, o sea, a nosotros se los tenía muy bien, inclusive se nos aumentó el sueldo, se los tenía distintos, ¿no? Y bueno, pero después yo al último tuve un conflicto con él, por eso me separaron del plantel. Pero hubiese sido muy importante que hubiese seguido ahí en Juventud, porque estaba dando otro aspecto al club y estaba invirtiendo mucho e inclusive hizo mucho ahí en el club, ¿no? Y habrá sido triste para vos irte de la manera en que te fuiste. Seguro que sí, sí, me dio mucha bronca en su momento, ¿no? Porque uno que había estado casi ocho años ahí en el club era mucho, ¿no? Y que te dijera un día para otro que no permanecía más el club, te daba bronca. En su momento me enojé, me agarró mucha bronca, bueno, pero después hablando en casa dijo, me dije así, tengo que tener revancha. Inclusive había pensado en dejar de jugar, ¿no? Y después, bueno, o sea, surgió esto de alumni y al poquito tiempo nomás se ve ahumada de Juventud y los dirigentes me vuelven a llamar ahí nomás. Y yo ya estaba acá, ya estaba acá en alumni y ya había firmado todo, así que era imposible volver. Este es tu primer campeonato con alumni. ¿Por qué habitualmente el jugador que enfrenta a alumni y dice alumni no merece estar donde está? Merece estar más arriba, tiene muy buenos jugadores y después en los resultados vemos a la inversa. A vos te ha tocado enfrentar en varias ocasiones, hemos relatado con Jorge también partidos donde Moisimo Rosales terminó siendo una de las figuras en la defensa de Juventud. ¿Por qué se opina eso? Y después, obviamente estás conforme vos aquí en alumni. Lo vivís desde el otro lado, si se quiere, ¿no? Teniendo esas dos posibilidades de opinar de alumni. ¿Qué pasa en alumni? Yo, bueno, he tenido la suerte de enfrentarlo mucho, mucho tiempo, ¿no? Y me he enfrentado con varios jugadores que han pasado por acá, ¿no? Y por lo que he charlado con algunos jugadores que han pasado acá, una intuición bárbara, bueno, como te decía antes, una ciudad bárbara. Pero hay cosas que quizás se manejen mal. Eso ya no sé cómo decírtelo porque eso es dirigencia, no sé cómo se manejará eso. Pero por lo que he hablado yo, es principal es una ciudad bárbara para estar tranquilo, para que alumni se merecen estar más arriba de los que siempre están, ¿no? Porque vos, si bien ve, alumno y juventud siempre pelean ahí, mete tabla para abajo, mete tabla. Me parece que si hoy por hoy nos llegamos a salvar, hay que hacer un reemplazamiento grande y pelear por otras cosas más importantes, ¿no? Obviamente uno vino acá para pelear cosas importantes, para pelear bien arriba. Eventualmente no se puede por X motivo, cosas que pasan no se pueden. Pero siempre viene uno a pelear lo más arriba que se pueda, ¿no? Bueno, porque aparte este mensaje que dice Moisimiliano Rosales tiene que ver con apuestas también de los propios jugadores de Alú. No solamente lo dice Maxi, sino lo dicen todos, o la mayoría. Y creo que se peca por el poco conocimiento de ser dirigente. A lo mejor tal vez el apoyo de la gente que hoy se siente más que al comienzo del campeonato también puede llegar a ser. Que Villa María vive el fútbol de otra manera y que a Lummi ya lo estamos dejando de lado también puede ser una serie de cosas importantes que en realidad a Lummi necesita de la gente también para ser el alumne que todos queremos. En la B nacional, si a Lummi ruega estar en algún momento, superar la categoría del argentino A con 1.800 personas, creo que vas a ser desapercibido en la categoría, ¿no? Y es un poco lo que está sufriendo en estos últimos años en la categoría del torneo argentino A. Sí, es como él dice. Y jugadores, materia prima hay. Tenés que estar preparado para semejar semejante torneo como un nacional B. Tenés que estar preparado. Es como él dice, él viene, lo contrata a una institución y él viene a jugar al fútbol. Y después quiere cobrar todos los meses porque es un trabajo. Para nosotros es un trabajo. O sea, yo he sido jugador y yo donde iba, yo quería entrenar, estar bien y cobrar todos los meses y jugar y estar tranquilo. Pero bueno, fueron cosas que se fueron dando que quizás él por ahí no lo tenía en mente, como todos los jugadores. Y bueno, llega un momento de esta distancia en el que vos ya decís, bueno, ya estoy, ya me jugué, ya estoy jugado. Sí, sí, me quedan dos partidos. Tengo que terminar mi contrato. Dos o cuatro partidos. Después analizaré si sigo o no sigo. Obviamente, como dice, se siente muy tranquilo, le gusta la ciudad. Él hoy quiere que a Luni se quede en el argentino A. Después evaluará. A ver si me quedo o no me quedo. Y después el dirigente hará su trabajo en decir, bueno, qué errores cometí, qué es lo que tengo que hacer para llegar a un nacional B. Y bueno, empezar a cambiar las cosas. Bueno, más mensajes. Simón Guzmán dice, el que más pone huevo te bancamos negro. Fabricio Raimundo Llón, quien ya había mandado el mensajito. Quiero preguntarle, ¿a quién le pegó en los vestuarios? Ya dijimos, no vamos a hablar del tema. Ya se habló. No, aparte que no le pegué a nadie. ¿No le pego a nadie? No le pego a nadie, aparte. Ah, bueno. Estaba equivocado. En el vestuario. En la cancha. Usted tiene canillera. Yo tengo la mía capota. Juan Novaretti. Maxi, con el corazón en la mano, el domingo nos ponemos a tiro de unión. Lépez, dale un humilde consejo de cómo salir jugando del fondo. Ja, ja. Creo que tiene que ser a la inversa. No, está difícil. Ahí jugaba. Yo era más ruso. Facu de Petri, saludo al gran Rosales. No sé por qué le risa, Facu. Escribe el jajau. ¿Usted lo ve? Sí, sí. No sé por qué lo pone. O una mentira lo de gran. Néstor Cabrera. Negro es el corazón de alumni. Vamos, negro. Tendría que ir a San Lorenzo para salvarlo del descenso. Con Ricardo Carlos Ulamardi, ¿cómo se ve? Uy, complicado. Diego Godoy. Mucho, pero mucho huevo alumne. Grande, negro. Deja la vida como siempre dentro del campo de juego. Eso también es bueno, ¿no? Que no solamente se vea al defensor como rústico, sino también le entrega que es valedera. Sí, en estos torneos yo creo que más que nada cuando no te salen las cosas, siempre tenés que dejar. Por más que no salgan, tenés que dejar. Y es con lo que también identificaba la gente también después, ¿no? Si no ganás el partido por jugada bonita, hay que ganar como sea. Sí, él te lo pude decir, los tiempos cambiaron mucho. Él nunca ganó como sea. Él nunca jugó bien. Antes se jugaba un poco más, ahora ya es mucho correr y meter y pasa más por eso y jugar la segunda pelota. En esta categoría, ¿viste cómo es? La segunda pelota es fundamental y después correr y meter. Y más de visitante cuando vas. Y más de visitante, sí. Bueno, te has visto acá cuando van a venir los equipos a jugar acá a la placita, más allá que sea chiquita y todo. Pero un equipo que se te mete atrás, ¿cómo vas a ir para sacar? El negro es el típico jugador que cuando vienen a jugar de visitante los equipos acá a la placita, es ese que viste que se mete a la cancha y dice, acá estoy yo y está en casa. Y el negro va al frente. Lo que uno ve afuera, Maxi, ¿eh? Yo me parece que es como tendría que ser y decir, viejo, acá estamos en el local nosotros y tenemos que meter. Y el negro es un jugador. Yo creo que, lo he hecho a hablar con el gallo porque siempre hablamos, yo creo que debe ser uno de los defensores más odiados por todos los delanteros. Me peleo con todos, diría, no me he quedado con uno sin pelearme. Me peleo con todos, pero bueno, es mi juego. En su momento le pediré disculpas, que todo queda dentro de la cancha. ¿Seguro? Aparte de defenderlo tuyo, Maxi. Seguro que sí, ¿no? He hablado con el gallo y le decía, se de cuenta que nos están sacando el sueldo, que nos están robando nuestro plato, por eso que te ganen o que te vengan a poner el pecho acá en nuestra cancha, es da bronca y mucha impotencia. Ahora, uno lo ve hablando así y vos decís, el negro no le pega a nadie. No, no le pega a nadie. Es que yo creo que lo voy a pegar desde el negro. No. Maxi, gracias por venir, que se sintió cómodo. Sí, muy cómodo. Maxi, ahí te están viendo los hinchas de alumni, ¿qué les pedís para el domingo? No, les pido lo que han venido haciendo siempre en estos partidos, ¿no? Que nos sigan apoyando, más allá de que por ahí no nos han podido salir las cosas, pero que se quede tranquilo que estamos haciendo todo lo posible para que alumni sigan la categoría, para ganar el domingo y ya pensar en el partido que viene, también en ganarlo contra tiro. Sabemos que no es nada fácil, pero tampoco imposible. Sabemos que tenemos un buen plantel, hay jugadores muy importantes en el cual hoy están pasando un momento bárbaro, ¿no? Así que le pedimos el apoyo de siempre y que nos sigan apoyando así como hasta el momento, que nos han venido apoyando. Así que, no, nada más que eso, palabras de agradecimiento, nada más. Negro, gracias. Gracias por estar y ojalá que puedan cumplir ese anhelo que tanto desean ustedes. y bueno, y toda la gente de alumni. Ojalá, ojalá. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, al contrario. Y ahora después, mañana dependeremos el viernes, si llega Godoy, si llega Aymar, que son por ahora bajas. Están los dos con algunos problemitas, pero de salud, por suerte. Digo, porque físico por ahí es más difícil de poder diagnosticarlo, pero de salud es más fácil decir el domingo, van a estar seguros. Sí, sí, son jugadores clave para el equipo. Hay que cuidarlo, hoy es para cuidarlo, mañana para cuidarlo. Reposo absoluto. Recordá que ayer decíamos que iba a gastar Marcos Godoy, recién se lo comentamos a Maxi. Y la gente se preguntaba, ¿lo van a grabar? La idea era traer un jugador de alumni para que la gente tenga noción de qué está pasando en alumni también. Y obviamente querían tenerlo a Marcos, que a lo mejor es uno de los tantos jugadores que ha rendido, de los que han llegado y que menos pensaban que iban a rendir. Porque nos hemos cansado de tener delanteros en alumni que no llegaban con... Pero el negro tiene lo suyo también. No, seguro. Y por eso le quiero pedir a Marcos, que hoy dijo que estaba en cama, no podía llegar. En cualquier momento lo vamos a invitar también para que la gente pueda conocerlo mejor todavía. El goleador que tiene hoy alumni. Y que se pueda recuperar pronto para mí. Se va a recuperar, se va a volver. Me parece que le hizo mal la visita de la familia ayer. ¿Se acuerda que ayer no podía venir porque vino la familia y hoy? Maxi, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitada.